Bueno, Unión del Sur una vez más se consagró campeón del torneo oficial femenino, empató 0 a 0 con Mar del Plata Club, la final, y después fueron a los penales australianos, a los famosos shootout, donde la diferencia también fue mínima, terminó favorable al campeón 1 a 0, con gol de Carolina Martínez específicamente. Pero bueno, para analizar un poquito el año deportivo, creo que con las pulsaciones un poco más bajas, ahora está en línea Agustín Franco, entrenador de Unión del Sur, en su primera experiencia en primera, y además su primera experiencia en el Club Unión del Sur consagrándose campeón. Agustín, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Rodríguez? Muy bien, ahora mucho mejor, mucho mejor. Sí, mucho mejor. Bueno, comentanos un poco cómo viviste la final, lo que fue el desarrollo del partido, y lo que fueron después los shootout, que le dan un poquito siempre más de dramatismo a la definición que un partido. Sí, no, la final fue, después de pasar una semi que fue muy complicada, estuvimos un poco más tranquilos. Yo estaba más tranquilo porque jugar contra Mar del Plata siempre es divertido, y es mucho más simple leernos entre nosotros porque ya los conocemos bastante, tanto ellos a nosotros como nosotros a ellos. Los primeros dos cuartos, va, el primer cuarto creo que fuimos un poquito superiores, tuvimos un poco más de tiros a largo, tuvimos córner corto, pero bueno, sabíamos que en algún momento se iba a dar vuelta y iban a empezar a atacar ellos, y nada, lo bueno es que estuvo parejo, tuvimos oportunidad los dos, ellos sobre el final tuvieron un poquitito más, y nada, y como todo torneo, va, yo lo sufrí mucho, y la mejor forma de terminarlo, de sufrir, fue con australianos. Claro. Que nada, fue, creo que los dos equipos tiraron muy mal, muy mal, y, pero sí, las arqueas se hicieron muy bien, ambas, sacaron muchas pelotas, y nada, que haya sido solo un gol de 10, hizo que sea mucho más duro todavía. Claro. Bueno, en definitiva, el torneo fue así para ustedes durante prácticamente todo el año, recuerdo aquellos primeros partidos que empezaste con muchos empates, yo me acuerdo la primera vez que dirigiste a Unión oficialmente fue en el Summer Trophy, en el torneo de verano, y perdiste el primer partido, y nos cruzamos y me dijiste, choqué la Ferrari, ¿no?, porque venía de ser campeón, y me quedó aquella frase, pero después, bueno, empezaron a remontar, y la verdad que si uno mira hacia atrás y empieza a ver cómo fue todo el año, que habitualmente Unión del Sur los tiene así a los años, empieza medio flojo, pero después se va acomodando a medida que se desarrolla el torneo, sobre todo este torneo que fue tan largo, ustedes pierden el invicto en la primera rueda de lo que fue el Top 6, hace apenas unas semanas atrás, y después no perdieron nunca, o sea, perdieron un solo partido, si no me equivoco, y no saco mal la cuenta, y eso habla también de una identidad de un equipo que puede llegar a instancias decisivas, ¿no? Sí, sí, nosotros fuimos de menor a mayor, claramente, la primera rueda de los pisos, la primera rueda, los primeros diez partidos empatamos un montón, estábamos creo que cuartos, quintos, y recién en la segunda rueda de la primera parte del año, empezamos a levantar, y ahí creo que ganamos todos los partidos, menos uno que fue contra Einstein que lo empatamos, y ya en el Top 6, sí, estábamos bien, yo creo que fue la mejor parte del año, el principio del Top 6, hasta que, bueno, tuvimos las bajas que fueron, nos fueron sorprendiendo a medida que iba pasando el torneo, y después perdimos, sí, bueno, contra Sporting el primer partido, y también contra Mattel Platte y contra Hydra, que, nada, nos ganaron bien, pero sí, sufrimos mucho las ausencias de jugadores importantes, y nada, pero sí, sí terminamos, quizás no de la mejor manera, pero claramente este equipo tiene un plus que tiene solamente este equipo. Sí, bueno, me olvidaba del partido con Mardel, y también de la derrota con Hydra, que fue la última fecha antes de las semifinales, que cuando ustedes ya estaban clasificados, además Hydra tenía la necesidad imperiosa de ganar para clasificar, eran realidades también distintas, ustedes ya metidos en las semifinales. ¿Cómo fue encarar el tramo decisivo del torneo cine? Las de espadas, que es Sofía Paglione, que se fue a Club de Campo, a España, y también la arquera titular, que fue Julieta Caminiti, que también se fue al hockey europeo, que eran dos fichas importantes, ya no tenías a Andrea Pedeta este año, ya no tenías a Felicitas Victorel, la pudiste recuperar para esta final, después vamos a hablar de eso, pero ¿cómo fue ese momento? Porque era replantearse un poco el juego del equipo en general, porque son jugadoras demasiado importantes para la historia del club. Sí, la verdad que cuando primero nos enteramos de Juli, que sabíamos que se iba, ni bien terminaba el regional, dijimos, bueno, no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué hacer, porque no teníamos arquera en la línea A, pero al principio había arrancado una jugadora de quinta, que era arquera, que atajaba muy bien, y había dejado, por distintos temas. Y lo primero que se nos ocurrió fue, hay que llamarle que venga, y como sea, pero tiene que volver. Y bueno, por suerte ella volvió, y bueno, hizo todo lo que hizo en los últimos partidos. Y lo de Sofi, no, de Sofi fue, nos mató. Realmente yo pensaba que no iba a ser tanta la diferencia, si bien quizás nos iba a costar un poco más el tema del córner corto, porque era medio gol, claro, con Sofi, pero yo pensé que íbamos a solucionar el problema, pero claramente no. No, no sé si tanto en juego, pero era fundamental anímicamente. Sofi, en los momentos complicados, le dabas la pelota y solucionaba, hacía que el equipo esté tranquilo, y los primeros días sin Sofi nos costó. Nos costó mucho más, estuvimos cinco, creo que cinco partidos sin ganar, con empates, perdiendo, y después de cuatro o cinco partidos pudimos llegar a ganar, pero siempre era tirar mil córner cortos y no meter ninguno, y lo entrenaba. Pero la convicción de Sofi y la tranquilidad que le daba Sofi a las chicas era a mí también, a todo el cuerpo técnico. Pero bueno, supimos con el tiempo poder solventarlo. Quizás no de la mejor manera, porque nos costó igual, pero bueno, lo importante es que siempre, yo es franco y todo, el coordinador me dice que lo importante de uniones no son los nombres, sino que siempre tienen que seguir jugando como juegan. Y hoy, este año, se notó mucho. Que nos faltaban un montón, pero aún así se dieron y hicieron, y bueno, tuvimos la suerte de poder consagrarnos de nuevo. Claro, era la... Yo la primera vez. Claro, bueno, era la prueba de fuego, ¿no? Este campeonato y la forma en que se dio en definitiva. Ayer en la final decidiste incluir en la lista de jugadoras a Felicitas Victorel, que durante todo el año no jugó en primera prácticamente, no sé si habrá jugado algún partido previamente, porque todos los de Unión no los he visto, pero no era una jugadora que estaba rotando en el plantel de Unión del Sur A, por el contrario, jugaba en el B de vez en cuando, ¿no? ¿Por qué decidiste que tenía que estar en la cancha con su experiencia, me imagino? Sí, la realidad es que nosotros, todo el año tenemos un equipo corto, sumamos a varias chicas de quinta que a veces sumaban bastante, y hay veces que los momentos que pesaba el partido se ponían complicados, la falta de experiencia hacía que quizás se pongan nerviosos y no jueguen como juegan en general. Y Feli jugó todo el año en intermedia A este año, y hubo partidos que al ser pocos dijimos, bueno, que venga, es una jugadora de mucha calidad, es un talento, y además le brinda mucho al equipo. Es el cacique que nos faltó en el año con él, o sea, fue Sofi y no teníamos ninguna que diga, se callan y se callan todas. Y Sofi, además de ser Cacique, Feli, además de ser ese cacique que necesitábamos, de ser el talento que es, es una persona increíble, es divina, siempre, nunca tiene problema de nada. Decía, sí, vos no tengo problema. Fue y sabiendo que capaz que entraba un minuto, dos minutos o nada. Y justo en la final de intermedia tuvimos, creo que ganamos 4-1, Feli mete tres de los cuatro goles de corto, y era lo que nos faltaba a nosotros. Creo que más que nada la llegamos, más allá de que era importantísimo para el equipo, es otro armaletar en un correr corto. Entonces la buscamos más que nada por ese lado. Pero, nada, ella feliz de sumarse, nosotros felices de que se sume, y el equipo contento. Claro. Bueno, y para vos, Agustín, porque hablamos, estaba repasando antes de iniciar la nota, hablamos en junio con tu tarea en el seleccionado, y ahí nos decía, bueno, mi primer año en primera, vamos a ver cómo se desarrolla el torneo. ¿Era un peso, sentías un peso de estar dirigiendo un equipo que sale campeón cada vez que juega, y que vos tenías que hacer lo mismo, más allá de todas estas vicisitudes que se te fueron dando a lo largo del campeonato? ¿Fuiste sintiendo como que tenías que estar ahí obligatoriamente, más allá de lo que hagan las jugadoras, que vos confiabas en el grupo y demás? En lo personal, digo, en tu trabajo cotidiano de ser entrenador, ¿sentías ese peso de ser el entrenador del campeón y tener que estar a la altura? Sí, sí, yo creo que el torneo lo sufrí hasta ayer. Hasta ayer, que después de que ataja el último penal, Mari, recién ahí, que todavía no caía, empecé a disfrutar el torneo. Porque la verdad que lo sufrí desde el día uno. O sea, era mucha presión. Yo ayer le decía a las chicas que me saqué una mochila de 12 años, porque quieras o no, es el equipo que ganó siempre. Siempre, y en mi primera experiencia con tantas bajas importantes y con tanta historia, era durísimo. Yo sabía que mínimo tenía que llegar a la final, como sea. Y después la final es un partido aparte. Pero no podía no llegar a la final. Por lo menos ese era mi miedo. Porque era gente que siempre llegaba a la final, nunca perdía. Era durísimo, la verdad era durísimo. Pero bueno, poco a poco me fui allornando al equipo. Nada, creo que también crecí mucho, porque ellas en los momentos que yo flaqueaba eran dos cachetazos, y mejorá esto, 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 esto. Y bueno, creo que más allá de que sí lo sufrí, en gran parte crecimos, gracias a la jugadora, es el cuerpo técnico que tengo. Pero que lo sufrí, lo sufrí. Si vos me dijiste, en los últimos dos partidos, y era puro, era frustración, era bronca, era de todo. Claro. Era mucha tensión que tenía, que no la podía sacar, no la podía sacar, y bueno, la saqué en los últimos dos partidos. Y bueno, en los tramos decisivos suele aparecer esta cuestión. Encima te tocó un torneo muy largo, realmente comparado con lo que estábamos acostumbrados en el orden local. ¿Te gustó el tipo de torneo? ¿Te parece que está bueno para implementarlo todos los años y que sea definitivamente la manera en que se deba jugar el hockey de Mar del Plata? Sí, está buenísimo. Lo más importante creo que, a diferencia de estos años, jugamos mucho más. Mucho más y es algo necesario en el hockey de Mar del Plata. Si queremos crecer, tenemos que seguir jugando y jugando esta cantidad. Me parece que no está bueno que haya equipos que hayan mantenido la punta mucho tiempo y después quedan afuera por dos resultados. Porque sin ir más lejos, Einstein quedó puntero en la primera parte y después quedó afuera un top 6 de unas semifinales y quedó ahí, listo. Y quedó quinto verano. Me parece que está buenísimo que se haga el top 6, que sean cruces, que tiene otro condimento, pero hay que tener en cuenta también que si hay un equipo que tuvo tanto tiempo metí de arriba, que después por dos resultados, salir primero en el torneo, la primera parte de ahí no sirvió para nada. Para mí no sirvió para arrancar en el top 6 a jugar con el que salió sexto. Es lo único que le sirvió, porque después quedaron afuera en el último partido y nada. No tiene mérito quedar primero en la primera parte del año. Bueno, eso para mí. Después, no me gustó tanto que tengas que moverte. Nos movieron mucho. Porque vos jugabas quizás en un... Al dividirse las primeras fue de un lado y hasta intermedia en otro, vos capaz que jugabas en... No sé, no. También tocabas jugar de local en unión y tenía que ir volando a la rancha de agua para poder jugar después. Y la verdad, eso... Si bien creo que jugar en agua hace que crezca, hay que modificarlo. Porque no puede ser que tengamos que estar corriendo de un lado para el otro. Hay jugadoras que son entrenadoras de otros clubes que tienen que ir de un lado al otro al otro. Y es muy lindo el hockey, pero yo no sé si a veces está tan bueno terminar tan agotado por moverte de un lado al otro. Encima las canchas no quedan cerca. Claro, ese es el tema, ¿no? Que tenemos canchas por todos lados. Pero en cuanto a la cantidad de partidos, fue un... ¿Otra hora? ¿Se nos fue la comunicación? ¿Los escuchás, Agustín? Sí, hay que modificar un par de cosas para que no pase esto, pero sí creo que está mejor jugar más cantidad. Bien. Bueno, sí, esa era la idea inicialmente, ¿no? Lo primero que planteaba era jugar más. Ahora hay que acomodarlo, ¿no? Porque evidentemente hay falencias y eso tiene que suceder. ¿Qué equipo te gustó más durante el año? Vos ves todo, analizás todo. ¿Cuál fue el equipo que te gustó más sacando Unión del Sur de lo que ha sido el trabajo de la línea esta temporada? En general, todos levantaron mucho. De los que más me gustaron fueron... Me gustó mucho cómo defendió Einstein, mucho. Defenden muy bien y... Todos tienen algo positivo. Todos tienen algo lindo. Marder era muy ordenado. Einstein defendía muy bien. Hidra contragolpeaba muy bien. Sporting muy agarridos. Trinit y... Creo que Trinit tenía las mejores asociaciones de ataque del torneo. Sí. Jugó un torneo increíble. Y después... Todos los equipos tienen algo más lindo. Algo lindo. Pero creo que los que... Por lo menos a mí me costó mucho fue a Hidra. Hidra fue el equipo que más me costó. Porque nos sabían... Nos leyeron muy bien siempre. Cada vez que modificábamos algo... Lo solucionaban. Siempre fue el equipo que más nos costó. Y después... No. Sí. Para mí Hidra fue el que más nos costó. Y que creció mucho. Creció mucho. Era el... De afuera se veía lindo. Claro. Sí. No. Es un equipo parejito. Interesante el de Hidra. Y bueno. Veremos en definitiva si puede seguir en esa curva de crecimiento que ha tenido en los últimos años. Y que hoy lo lleva a estar decididamente y merecidamente entre los cuatro mejores equipos de Mar del Plata. De eso no... No quedan dudas. ¿No? Por lo menos después podés quedar tercero, cuarto, segundo. Pero sabés que estás ahí. ¿No? Que en cualquier momento incluso puede llegar a una final si se le dan las cosas al equipo de Fernando Escandrol. Y bueno. Ahora vas a seguir, me imagino. ¿No? Después de esta muy buena temporada y de consagrarte campeón de relajarte ya empezarás a planificar de a poco con Franco Petzelato que es el coordinador de CUTS y todo el cuerpo técnico la temporada 2019. Veremos. Primero tenemos ahora que jugar el 8 de diciembre contra los campeones de Tandil. Y después veremos. Yo, feliz de seguir pero bueno, hay que ver. Hay que ver. Si siguen confiando en mí obviamente seguiría. Pero bueno, hay que verlo. Está bien. Hay que discutirlo. Todavía hay que sentarse y analizar la temporada. No está todo muy fresco todavía, ¿no? Es así. Salta mucho, salta mucho. Bien, bueno. Para nosotros el año no terminó así que... Claro, sí, además... Hay que terminarlo. Es medio raro. En realidad, ¿se sabe dónde se juega ese partido con Independientes? ¿Acá? ¿Es en Tandil? ¿Cómo es? Es acá. Es acá porque el año pasado... Hace poquito me lo confirmaron y es acá. Porque el año pasado fue... Viajaron allá a Tandil. Así que ahora nos toca de locales. Bien. Bueno, ojalá puedan cerrar el año también con otra victoria en el torneo Marisierras que es la final que se va a jugar en diciembre aquí en la ciudad de Mar del Plata el 8 en un día feriado además. Y esperemos que con buen clima, ¿no? Porque ayer estábamos en noviembre pero hacía frío, lluvia, una cosa de loco. Toma, ve. No hacía el lluvia. Para seguir sufriendo. Claro. Bueno, seguí sufriendo vos que te toca desde adentro, Abus, en definitiva. Gracias por estos minutos. Felicitaciones por el campeonato. Y bueno, ojalá tengas una temporada más para seguir trabajando allí en Unión del Sur sin que se te vayan tantas, ¿no? Que sería también importante. Sería ideal. Te mando un abrazo grande. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Agustín Franco, sí, el técnico del Unión del Sur, campeón esta temporada. La verdad que le tocó pasar varias cuestiones raras. Raras porque te faltan jugadoras, porque son jugadoras además emblemáticas que nunca faltaron en estos torneos. Y le tocó a él y la verdad que el grupo se repuso la aparición de María Bacaro. La arquera fue excepcional. Lo dijo la arquera de Quintas, que empezó el año, pero después se fue, la volvieron a traer y terminó determinante, pero determinante en semifinales. Le salvó el partido que terminó pasando por ventaja deportiva con sus atajadas y en el partido final atajó tres shootouts, en realidad cuatro, porque uno lo desvió, de los cinco que ejecutó Mar del Plata Club. Fue determinante en los momentos claves. María Bacaro, la arquera que tuvo que reemplazar a Julieta Caminiti, que se fue a jugar al hockey europeo a mitad de año, ¿no? Esto ya también lo dialogábamos con él. Bueno, terminó tercero Sporting, que le ganó a Hidra bien, cuatro a dos, y terminó también quinto y a el club por penales australianos también. La gran noticia del fin de semana, más allá de los campeones que fueron del Valle de Necochea, Náutico y Talleres, en los otros top, fue que Libertad logró el ascenso. Libertad, el equipo de Juan Manuel Cabanillas, va a jugar el año que viene en la línea B. Los únicos dos ascensos del año fueron River, de la línea B a la línea A, y Libertad, de la línea C a la línea B. Es un gran mérito porque había una sola plaza en juego, digamos, la del último lugar, y en el último partido además la ganó 4 a 1. Esa final, Libertad, para consagrarse entonces como el otro equipo ascendido. Dos ascensos en toda la temporada, uno en cada línea, en la B y en la C, así que se van a modificar un poco los esquemas de cara a la temporada que viene, que vamos a ver cómo se va a jugar. Todavía no lo sabemos. Cerramos el bloque de hockey y nos vamos a la pausa.